Entonces, si usted quiere romper el patrón cultural, tiene que empezar a alinearse con lo que dice la palabra. Amén. Entonces, cuando ofrendamos, es la manera de expresar que queremos que Él habite en medio de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Se desprendió para construir qué? ¿Ustedes están esperando que yo me gane la lotería para construir el templo acá? Sí, algunos están esperando, ¿no? El Rabino. Un día estos que viaja a Estados Unidos, alguien le regala 200 mil, 300 mil dólares y construimos el templo. ¿O estamos esperando ganarnos el baloto o ponernos a vender morcillas aquí para construir esto? ¿Me está comprendiendo? ¿Cuándo va el Eterno a bendecir tu vida? Cuando tú empieces a preocuparte por este lugar y a ser fiel con tus soprendas, con tus diezmos y con tus primicias. Pero la gente no mira eso, la gente mira lo que da, pero no la bendición que va a cosechar. Aquí vemos la aplicación entonces. En hebreo, en hebreo hay una expresión. ¿Quién era el Eterno a bendecir tu vida? ¿Quién era el que le tocaba hacer la tienda? El pueblo, el Eterno no. Nosotros tenemos que construir la casa y el Eterno viene a morar con nosotros. Y dice la palabra, me harán para mí una tienda de reunión y yo habitaré en medio de ellos. La palabra entre es Betohan. Quiere decir que solamente el santuario era una morada parcial de su gloria. Pero el propósito de Yahweh era morar dentro del corazón de Israel. Entonces, ¿de dónde vino? ¿De dónde Moché sacó oro para hacer la menorá? ¿De dónde sacó Moché los hilos para hilar las carpas? ¿De dónde sacó el aceite de la menorá? ¿Quién tenía todos los utensilios que se iban a necesitar? ¿Quién los tenía? El pueblo. ¿Y el pueblo de dónde los había traído? De Egipto. Entonces, vamos a poner las cosas en orden. Si usted no entiende es porque usted es terco, obtuso, necio y no quiere agarrar la palabra como debe de ser. ¿Por qué el Eterno no te bendice? Porque tú no tienes ese conducto ni esa visión de usar el dinero. Primero, para bendecir su casa. Entonces, número dos. El Señor, ¿por qué te quiere bendecir? Te quiere bendecir afuera, que tú le quites el dinero a los impíos. Dios quiere despojar a los impíos para bendecirte a ti, porque eso es lo que dice la Biblia. De manera que cuando tú estés en este lugar, cuando Él vaya a pedir, tú tengas una reacción espontánea para dar sin ningún problema. Que eso fue lo que dijo Pablo. Para que tú al sembrar seas bendecido y tengas liberalidad. Liberalidad quiere decir libertad para dar. Pero si eres pobre, si no tienes, ¿cómo tú vas a dar? Ahora, el problema, ¿por qué eres pobre? Porque hay un problema. El problema no está por carencia de trabajo. El problema de tu pobreza puede venir por una mala actitud. Y puede esa mala actitud estar arrastrando y generando una fuerza de maldición que te impide recibir bendiciones económicas y tener puertas abiertas. Yo les dije a ustedes anoche que hay que saber entender lo que es trabajo. Vamos a hablar de eso un momento, porque no lo pude exponer bien anoche. Dice la palabra, maldito, maldita la tierra por causa tuya. Y dice la palabra, con el sudor de tu frente comerás el pan. Con el sudor de tu frente comerás el pan. ¿Qué quiere decir sudor? Esfuerzo. Entonces el trabajo es una maldición. Pero Pablo dice más adelante, el que no trabaja y que no coma. Entonces, ¿cómo entiende uno eso? Y dice la palabra, él da semilla al que siembra. O sea que para cosechar hay que sembrar y el sembrar es un trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a entender eso? ¿Por qué en una parte el Eterno dice, con el sudor de tu frente ganarás el pan? Y en otra palabra dice, el que no trabaje y que no coma. ¿Qué es lo que hace el ofrenda y qué es lo que hace el diezmo? Quitarte el sudor. No quitarte el trabajo, quitarte el sudor. ¿Y qué es el sudor? ¿Qué es el sudor? Es cuando usted trabaja. Cuando usted trabaja por su esfuerzo. Y usted consigue las cosas, pero demora mucho tiempo para conseguirlas. Porque usted está bajo la maldición de trabajar con el sudor de su frente. Entonces, si usted no me venga a decir que conseguí un trabajo y es una bendición. Porque no necesariamente el trabajo es una bendición. Porque yo he visto, hermanos, que el Eterno les da trabajo. Y lo primero que hacen es quebrantar el Shabbat. Y no volver más a la congregación. Y terminan descarriados. Una señora una vez. Empezó a escucharme por la radio. Y agarró la palabra y dijo, prosperidad. Y empezó a escucharme, prosperidad, no te quedes ahí. Levántate, monta tu propio negocio. Levántate, no seas vago. No pierdas el tiempo. Empezó a agarrar todos los mensajes míos y los guardó en su corazón. Y empezó a congregarse y se despertó. La señora montó Un perro, un carro de perros calientes. En Guaymaral y empezó a vender. Y siguió escuchando la palabra y siguió escuchando la palabra. Yo la veía que venía muy animada. Y montó otro en Atalaya. Ya llevaba dos carros de perros calientes. Rabino, siga orando por mí. Qué bendición la palabra. Y montó otro en Tucunaré. Y cuando se dio cuenta, tenía cinco Carros de perros calientes. Y ya no se congregaba. Ya no la volví a ver más. En las reuniones. Y se descarrió. Se separó del esposo. Y después perdió todo. Usted puede prosperar por su propio esfuerzo. Porque usted tiene habilidades. Usted no prospera porque es perezoso. Si usted no diezma. De igual manera el Eterno lo puede prosperar. Si usted es esforzado. ¿Sí sabían eso? Para que se alegren los tacaños. Usted con su propio esfuerzo puede prosperar. Porque el Eterno. Facultativamente al hombre. Le ha dado la habilidad y la inteligencia. Y en eso él no se mete. Porque se lo regaló al hombre. Para que él se defienda en la vida. Usted es dueño de su propia vida. El Eterno no se mete con usted. Porque él le respeta el libre albedrío. Y usted prospera. Usted prospera con su trabajo. Usted puede prosperar con su propia habilidad. Entonces para que el Eterno nos pone el diezmo. Si podemos prosperar por nuestras propias fuerzas. Porque es que hay una prosperidad que viene con su dor. Y esa prosperidad que viene con su dor. Termina en maldición. Porque en cualquier momento el diablo te puede quitar todo. Esa prosperidad te puede destruir el hogar. Te puede destruir la familia. Esa prosperidad daña tu relación con el Eterno. Porque el Señor quiso sacar a Israel de Egipto. Tenían demasiado trabajo. Pero no eran libres. Y no tenían tiempo para adorarlo. ¿Qué fue lo que le dijo el Eterno a Faraón? Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. ¿Qué es fiesta? Moadín, descanso, alegría. Hay muchos hermanos que hoy no vinieron. Porque están trabajando. Están bajo la maldición. Ganarás el pan con el sudor de qué. De su frente. Pero hay otra prosperidad que se consigue trabajando. Pero teniendo al Eterno de socio. Y dice la palabra. Trae los diezmos a la alfolía. Trae los diezmos a la alfolía. Vuelvo y le repito. Si usted se roba los diezmos de igual manera. Va a conseguir dinero. Pero no lo va a conseguir tan rápido como cuando diezma. Cuando diezma lo que es. Porque hay otros que diezman. Y no diezman realmente lo que es. Son ladrones. Dice la palabra. Yo te abriré las ventanas de los cielos. Bendeciré la tierra. Reprenderé al devorador. Dice la palabra que al hombre le toca. Con el sudor de su frente. Ganar el pan. Porque la tierra fue maldita. ¿Por causa de quién? Del hombre. Entonces ya hay una maldición. Todo mundo puede trabajar. Pero no todo mundo es exitoso en la vida. Hay una maldición ya. ¿Y cómo se corta esa maldición? Con el diezmo. ¿Qué es lo que hace el diezmo? El diezmo no te salva. No te perdona pecados. El diezmo lo que hace es. Que lo que tú puedes ganar en 20 años. Él te lo puede dar en uno. O te lo puede dar en tres meses. O te lo puede dar en dos años. El que hace riqueza sin diezmar tiene que esforzarse demasiado porque está haciendo la riqueza con el sudor de su frente. Pero el que diezma trabaja, pero no tiene que sudar demasiado porque tiene al eterno desocio que lo ayuda a romper la maldición y salir adelante. ¡Aplausos! ¡Aplausos!